Oye cariño Cuando me das un consuelo Hay un consuelo que ya es mucho padecer Por ese amor que me juraste un día Ese día que yo nunca olvidaré Oye cariño Cuando me das un consuelo Hay un consuelo que ya es mucho padecer Por ese amor que me juraste un día Ese día que yo nunca olvidaré Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer de amor Siento en el alma una cruel desilusión Por ese amor que se fue con mi querer Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer de amor Siento en el alma una cruel desilusión Por ese amor que se fue con mi querer Que tristeza y que dolor Siento por ti vida mía Que tristeza y que dolor Siento por ti vida mía Vida mía Que sin ti no sé lo que haría Lo que haría amor Que me hace falta tu calor Cariño lindo no me vayas a olvidar Que dolor Vida mía Que dolor Vida mía Cielo querido Cielo querido Me dejas esta agonía Que dolor Si te vas Cariño lindo no me vayas a olvidar Que dolor Vida mía Que dolor Vida mía Cielo querido Me dejas esta agonía Vamos 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 Que soy como el gabán tu lleno Que ella canta cuando hay amor Que soy el tercero se espera Que si el jardín no tiene flor Vamos Cariño Que el gabancito El gabancito Que ella el gabán de la llanura Que te viniste para el turmira pues En una noche muy oscura Vamos Cariño Que ando en busca de una gabana Que ella bastante te quisiera Que ella si te viene cazando Que con la jota la tuyera Que ella si te viene cazando Que con la jota la tuyera Que con la jota la tuyera Que ella si te viene cazando Que con la jota la tuyera Que con la jota la tuyera El agua ardiente compadre, el agua ardiente compadre Es sabroso pero es malo, es sabroso pero es malo Pero levante la mano que no se haya echado un palo Cuando uno está medio atono, cuando uno está medio atono La pena la vuelve guasa, la pena la vuelve guasa Pero si le dices falta puede que sirva de mono Yo mismo no me perdono, temiendo soy fastidioso Zapateo brinco retoso, me gusta con mi enemigo Pero sin embargo digo que el agua ardiente es sabroso No llores tanto mi vida, deja de tanto llorar No llores tanto mi vida, deja de tanto llorar Para calmar tu dolor, yo te vengo a consolar Para calmar tu dolor, yo te vengo a consolar Déjala que llore, déjala llorar Déjala que llore, déjala llorar Déjala que llore, yo la voy a consolar Daré mi vida, cuando te veo llorar Cuando te veo llorar, ay yo me lleno de enojo Porque veo el lagrimero Porque veo el lagrimero Que te corre por los ojos Porque veo el lagrimero Que te corre por los ojos Déjala que llore, déjala llorar Déjala que llore, déjala llorar Déjala que llore, yo la voy a consolar Déjala que llore, déjala llorar Déjala que llore, déjala llorar Déjala que llore, yo la voy a consolar